En Bolivia y más allá de las fronteras, Panamericana en dimensión internacional. Panamericana, información, cultura, música y amenidad. Panamericana, Panamericana, integridad, consecuencia y verdad. Panamericana, contenidos relevantes en información y creatividad. Panamericana, esperanza y fe en la bolivianidad. Panamericana, Panamericana, la radio de hoy, la radio de mañana. Panamericana, mucho más en su dial. Panamericana, la radio por excelencia. La noticia al instante y la música mejor. El deporte en acción y toda la actualidad. Panamericana, mucho más en su dial. Panamericana, mucho más en su dial. Panamericana, Panamericana. Panamericana, mucho más en su dial. Panamericana, mucho más en su dial. La Paz, Bolivia, Panamericana, un propósito permanente de integración nacional. La Paz, Bolivia, Panamericana, un propósito permanente de integración nacional.